Buenos días y bienvenidos al canal y a este nuevo vídeo. Hoy es lunes 25 de julio, es Santiago y es festivo en Madrid. No sé en otras comunidades porque, de hecho, yo me enteré este año que era festivo en Madrid. Sabía que, o sea, en Vitoria celebramos Santiago, entonces era festivo. Pero bueno, me enteré la semana pasada aquí, aquí también. He dormido en el sofá. Estos días de calor estoy durmiendo como mitad de la noche en la terraza y mitad de la noche en el sofá porque en mi habitación hace un calor heavy y yo sola con aire no puedo dormir. Me levanto con trancazo, congestionada y... Vale, 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 entonces duermo aquí y duermo como una reina. Si habéis visto mi vídeo anterior, el de el piso, sabéis que esta semana me mudo. Bueno, no me mudo, pero desalojo esta casa. No digo mudarme porque todavía no puedo vivir ahí como tal. Pero bueno, tengo esto un poco mal. Ayer a la noche me puse. Ahora voy a trabajar un poquillo. Luego voy a hacer deporte. Que además estos días en Madrid no hay nadie. Y como no hagas deporte en plan, un buen rato, se te hace el día eterno. Y nada, voy a hacer un café, voy a comer algo que me levanto un poco con hambre. Voy a echar de menos mi mural del frigorífico. Mi holistic diario, que como habéis visto, han cambiado el formato del packaging desde la última vez que os lo enseñé. Y que fue hace como ya un mes y medio, una cosa así. Yo llevo ya casi tres meses tomándolo con sus respectivas pausas. O sea, te lo tomas 28 días, que es lo que viene en cada caja. Y luego descansas. Y ya os conté la última vez que yo, aparte de por el pelo, que obviamente también, me lo estoy tomando por la piel. Porque yo soy bastante, y bueno, ya sabéis que me encanta tomar el sol, me gusta mucho estar morena. Y aunque utilizo protector solar, al igual que utilizo mascarilla y buenos productos para el pelo. Si puedo complementarlo con algo, en este caso el holistic, tanto para la piel como para el pelo, que le dé como ese chute extra, mucho mejor. Como bien sabéis, ahora con el sol, las células tanto del pelo como de la piel se oxidan. Entonces el holistic lo que hace es neutralizar estas radiaciones y de esa manera pues protege tanto la piel como el pelo. Así que os recuerdo mi código de descuento para holistic que os lo dejo por aquí escrito. Y me encantaría saber si lo estáis tomando por mí o por otra influencer o por lo que sea. Qué tal os está yendo y si lo recomendáis. Porque yo la verdad es que últimamente estoy como una loca recomendándoselo a todo el mundo. Pero es que todo el mundo que se lo ha recomendado y lo ha empezado a tomar ya como que lo sigue recomendando. Entonces como que es guay. Venga, al centro y para adentro. Me flipa el bote. O sea, me encanta. Probablemente el mayor placer que exista para estos días de calor. Voy a pasar un momento por el piso porque quiero ver una cosa del rodapié. Que ayer estaba un poco regular y tengo que cerrar el tema de los baños. Os conté que los quería hacer de obra y demás. Entonces pues las medidas, los huecos, todo. Acostumbraros a mi nuevo espejo. Bueno, estoy yendo ya a Boost. He pasado por el piso. Y nada, me han dicho que en principio el sábado ya se queda la cocina hecha. Así que veremos. Y lo que os hacía del rodapié que había visto raro. Estaba sin pegar. Evidentemente. Sí, está perfecto. Muerta. Bueno, ya hemos salido de Boost. Estamos tomando un café y un zumito. Y ahora vamos a hacer doblete de ciclo que hemos quedado ahí con Candela. Y esta tarde empieza la Mudan Start. El qué, el qué? El que? Hombre. Festivo de Cian. Es normal esto. Aquí tenemos a dos personas inmovilizadas. Candela está comprando entradas porque hoy nos vamos al cine mano a mano. ¿Una mudanza qué? Y la mudanza esta tarde. Ahora tengo que ir a Leroy Merlin porque me faltan los baños. Entonces tengo que comprar unos tableros de madera, luego los cacharros para ponernos en la pared, el lavabo y el grifo. Así que voy a ir haciendo eso. Adiós. Bueno, ya estamos en la sección más aburrida de baños. Estoy indecisa entre si poner de estas básicas o unos así de piedra como más modernas, más monas. Creo que voy a poner este en el baño de invitados que es bastante barato en comparación con el resto. Y luego para el baño grande igual pongo alguna más especial, pero no de estas que no me gustan. La hueva ya más guays. Y este grifo en negro porque la ducha también va negra, entonces para que vaya en conjunto. Os prometo que es que para mí elegir estas cosas es como... O sea, en la obra me preguntaban cosas que yo decía como... O sea, yo qué sé en qué sentido, quiero que vaya puesto el suelo, o sea, a lo largo, a lo ancho, yo qué sé. Y lo que os contaba el otro día es que estos muebles, o sea, son como... Tienen cero personalidad y los veo como muy sin más y muy caros. Entonces por eso he decidido hacerlos. Bueno, literalmente parece que vaya andando por un desierto, o sea... Cae fuego, cae fuego. Actualizo. No había tableros, entonces me he ido porque las únicas cosas que podía comprar, pues las podía comprar online. Entonces ya he hecho el pedido, me lo entregan mañana. He comprado un lavabo, el normal, el que os he enseñado así, curvo, que era el más barato y el más simple. Y bueno, si el día de mañana me canso, que no creo, pues bueno, ya lo cambiaré. Pero bueno, así a primera vista me gustaba bastante, luego he cogido el grifo negro y la válvula. Y he escrito ahora a un carpintero a ver si me haría los dos tableros. Veremos. He venido a por mis summer essentials. Ya estoy en casa, me puse un gazpacho. Lo necesito. Hace un calor en esta casa, de verdad que parece el mismísimo infierno. Bueno, me voy a dar una puchelada que además hoy me tengo que agarrar el pelo. O sea, a mí hace como se me ha quedado después de llevar el molde. Me voy a hacerme una ensalada de tomate. Hoy que el otro día compré este tomate hermoso. Y tengo aquí, no se ve nada, pero un tupper de unos rollitos de acelga que nos hizo el otro día Tania. Y sobraron, mirad, no sé si se ve. Ya os subiré la receta a Instagram, pero están... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pollito! 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 Ha llegado el momento de encender el aire porque hace más calor en casa que en la calle Me voy a hacer un zumo de frutas, en plan nasaibol, pero sin nasaibol y no tomas ahí Un platanito, estos arándanos que son los de Mercadona Le voy a poner media pulpa de cupazú, que no sé qué es, pero la tengo en el congelador Y estoy haciendo como limpieza de comida y cosas Una naranja, que se me están pochando las naranjas que me trajo Cristóbal Y un poco de menta que tenía congelada y le dará un toque Poniéndome al día con los vídeos de mi Mari Os juro que me da ansiedad vaciar esta casa O sea, es que no puede haber más trastos O sea, no puede O sea, por ejemplo, esta caja, ¿vale? Esta caja era una caja para guardar los tés Pues mirad dónde están los tés Y la cantidad de cosas Porque son cosas que con estas cosas tú me dirás Qué narices haces Y dónde las meto, qué hago con ellas Las tiro, a dónde las tiro, las guardo, no las guardo, las necesitaré Qué horror Es que lo mismo te encuentras Unas gafas de disfraz Que unos posits Unas gafas de sol Un cepillo de dientes Unas sal y pimienta de Liberia Papel de porro Que yo no sé O sea, quién pasa por aquí De verdad, o sea Yo flipo Mirad He encontrado un palo santo Que por supuesto Voy a quemar en la otra casa En cuanto entre Bueno, he desmontado toda la casa para grabar unos stories Me voy con las primeras bolsas al piso Y lo que tenía que hacer Era ir a comprar unos burros a Ikea Es que los iba a pedir online Pero hola O sea, me costaba como 30 euros 4 burros Y 30 euros el envío Entonces nada Voy a ir al Ikea de Goya Pero quería ir hoy Y hoy no voy a ir Voy a ir mañana Creo que voy a ir a correr Voy a terminar de correr ahí Los compro y me vengo en Cádiz ahí Porque el tema es que Aún no he gestionado Los armarios O sea, es que Ni los he mirado, ¿vale? O sea, fatal Pero es que se me ha hecho mucha bola Entonces por dejar la ropa en algún sitio Mientras tanto Porque es que Viaje 1 No sé cuántos haré Yo digo Que 15 Bueno, he venido ya con la segunda ronda De cargamento Y me he puesto A abrir cajas De las que os enseñé Que había en mi habitación Y he liado una Que si me daba pereza la mudanza Hay otra cosa que me da más pereza Y es la gestión De la basura Que viene con los moldes O sea Mirad Estas sillas Que monas Que son las del comedor Y van a juego Con este Que va a ser el mueble De la tele Voy a utilizar esto De momento de almacenamiento Para lo que pueda Pero lo que os digo O sea No sé qué hacer con Todo esto O sea Es que esto es pequeño Pero por ejemplo O sea ¿Cómo voy a bajar yo esto? Que es de O sea Es de mi altura Mirad Estas son Las dos lámparas Que van de ahí Hay que abrir Otro Otro Ojo Porque Bueno ya estoy en casa Me he dado una ducha express Porque se me ha hecho la hora Para ir al cine Así que nada Me he visto rápidamente Y voy para allá Parece que han entrado A robar De cita romántica Tentaciones Todo esto Hemos venido a ver Padre No hay más que uno Tres O sea No me voy a apetecer más Ya solucionaron ese problemita Bueno me voy a ir ya A la cama Bueno Más bien al sofá Porque la cama Aparte de estar Con una montaña De cosas encima Es como Una sauna Es la una y cuarto O sea Estoy agotada Mañana he quedado Con Candela Para correr A las ocho Ya me estoy arrepintiendo Pero bueno Mañana nos vamos a pasar El día A casa de Grace Así que quiero hacer eso Y luego De la que salgamos a correr Me iré a Ikea A comprar Los burros Que os he dicho antes Y poco más Buenos días chicos Me ha costado Muchísimo Despertarme Pero bueno La verdad es que He dormido Fenomenal Voy a hacerme un café Voy a vestirme a correr Y es que empieza el martes Porra Y es que cuando llegas A la vez Bueno, voy a hacer un poquito de abs con mi coco favorita. Bueno, he venido a Ikea a por estos burros, que son los básicos estos más baratos, hasta que tenga armarios. Cuando he llegado a casa son las 12 y media, después de Ikea he ido a un Cabify al piso a llevar los burros, que los montaré esta tarde porque ahora no quería molestar, que estaban con los remates de las puertas y demás. Luego a la noche os lo enseño. Y nada, también he pasado por Tubi Aguilar porque me había quedado sin el P50 y necesitaba comprarlo porque me ha salido este súper grano y si no, no se me va ni a patadas. Que estoy alucinando, o sea, la primera vez que me compré el P50 costaba 50 euros y ahora ya está en 64, o sea, alucino. O sea, menos mal que me dura como un año o más. Y me han dado esta muestra de mascarilla de María Galán, que me ha dicho Lorena, que me la ponga aquí y que me la deje ahí puestita y esta noche toda la noche. Así que espero que esta semana se vaya porque como me vaya a Menorca con el grano ahí plantado, para tema sol, luego es un rollo. Reestructuración del día. He tomado una decisión madura que ha sido cancelar el plan de casa de Grace porque me apetecía demasiado, lo llevábamos planeando, os decía, una semana y pico. Pero es que tengo que hacer esto. O sea, es que si no, no sé cuándo lo voy a hacer. Que me quedan dos días para desalojar esta casa de locos. Bueno, el otro día, no me preguntéis por qué, pero compré, ¿cómo se llama? Masa de hojaldre en Mercadona porque quería hacer como una empanada o algo, o sea, volví de Galicia como mega obsesionada. Y compré también estas verduras asadas que tenían pintón, la verdad. Así que voy a experimentar. Bueno, os cuento. Aquí hay pimiento, cebolla, calabacín amarillo y berenjena. Esto ya lo he extendido aquí, le voy a hacer estos pinchitos, ¿no? Que se suelen hacer. Le he puesto también dos latas de atún que tenía y nada. Vamos con la hora de la verdad. Le voy a poner la parte de arriba y ya lo he puesto. Os hago un avance. Se me va a quedar pegada. Si es que lo sé ya que la estoy metiendo. Estoy segura de que va a estar porque el relleno me lo he currado, ¿eh? Pero bonita, bonita, bien, me siento bonita. No sé qué si va a ser como muy bonita. Y bueno, la cruz de regalo. Bueno, bueno, el resultado final aparentemente ha quedado maravilloso. Esto se ha soltado y me lo he comido. Voy a cortarlo y a ver qué tal. Oye, no se ha pegado. Bueno, voy a esperar a que se enfríe. Huele. ¡Qué flipa! Buenísima. ¡Guau! Buenísima. Brutal. Ya tengo comida para toda la semana. Voy a hacer la cosa que más pereza me da en el mundo. Que es limpiar los cajones. Parece que no, pero esto va avanzando. Os enseño. Esto casi casi ya lo he vaciado. Me faltan las tazas y esto que voy a traer de la obra. Más de estos, de pompitas. Luego, esto ya lo he limpiado un poco. Por aquí tengo todo esto es papeler. Todo esto es cartones. Esto es despensa. Todas estas bolsas también son más cosas. Esta, este mueble ya lo he vaciado. El, este, el frigorífico también lo he vaciado. Esto lo he puesto en Guarapop porque esto no me lo voy a llevar. No sabéis el agudio que tengo en el cuerpo. O sea, es que este desorden me genera demasiado estrés. Voy a ir ya. Voy a llevar cuatro o cinco bolsas. Lo que pueda. Y voy a montar los burros para que el siguiente paseo ya sea con ropa. Vamos con la primera ronda. Vamos con la tercera descarga. Tercera ronda. Creo que esta va a ser la peor porque llevo aquí todas las cosas de gym. En plan mancuernas incluidas. Y aquí todas las cosas de cocina, cazuela y demás. Me llevo estos dos. Mirad ya. Esto está más despejado. Ayer llegaron las lámparas que van ahí. De comedor. Luego estas son, mirad, las duchas que vamos a poner. Que son así en negro. Y con la habitación sí que vais a flipar. Con la mega limpieza que hice ayer. Está vacía. Y por aquí queda el horno. Y esto. Que es un paquete que me ha llegado que no sé qué es. ¡Emoción! Es el nuevo Airwrap de Dyson. Me muero, me muero. ¡Qué emoción! Bueno, y mirad. Ayer saqué todo esto. Este mueble. Y bajo juego con estas sillas. Que son estilo CESCA pero mucho más cómodas. Y van cuatro en la mesa de comedor que la mesa es la que tengo ahora. Y nada. Luego por aquí hay fundas de cojines. Lámparas. Esto es una mesilla de noche. Que creo que va en mi cuarto. Ahora no me acuerdo. Esto es una lámpara que no he entendido muy bien cómo va. Pero bueno. Y ahí hay una alfombra que hasta que esto no esté limpio e impecable. Ahí se ha quedado. Con la tontería me he montado un vestidor en condiciones. Por cierto. Hoy han empezado a pintar la puerta por dentro. Que le tienen que dar aún otras dos capas. Pero bueno. Ahí está el tirador y todo que lo han quitado. Y nada. Yo os enseñaré en un par de días que tal. Vamos a ver más cosas. Ronda cuatro. Tengo una ayudanta. Que ha venido a hacer otro viaje conmigo. Aquí con las de pechica. Esto ya va pareciendo una habitación. Con estas pintas. Otra ronda. Con estas pintas de guapas. Con estas pintas de currantas. Con la bolsa de Navidad y la de bebé. El chingio lleno. Total. Cualquiera que te vea. Bienvenidos a la tienda base y dedo. Hoy voy yo de paquete. Nos vamos a por nuestro merecido. Bye. El asai estaba muy rico. Tan, tan rico. Que se nos ha olvidado hacer vídeo. Se nos ha olvidado. O sea, aquí con el agua. Como cuando te ibas de botellón. Para sobrevivir a este calor. Otro viajecito. Por the body. Pues ahí queda. Hoy. Bueno. Esta soy yo. Con mi peor cara. Hoy ha sido un día... O sea. Es que no tiene nombre. O sea. Hoy lo hemos dado todo. O sea. Yo hoy cuando les he dicho a mis amigas chicas. Igual no podría ir a Menorca. Porque. O sea. Se me está atascando esto. Pero os prometo que lo voy a dar todo. Para poder ir. O sea. Pues. No sabía que iba a poder darlo. Tanto todo. Especial agradecimiento a Candela. Por supuesto. Si no. Ya no hubiese sido posible. Hacer esto tan rápido. Ahí están todos los muebles que han llegado. Y. Algunas de las cosas que he traído. Otras están en la otra habitación. Y. Mi ropa por lo menos. Ya está. Ahí. Bueno. Está aquí puesto esto. Pero. O sea. Todo lo que veis aquí. Bueno. A ver. Hay libros. Hay neceseres. Eso son cojines. Hay como mil cosas. Y ya no voy a hacer más viajes. Que hoy. Quiero dormir. Son las diez y media. Es que ayer con la tontería. Me acosté. A la una. Bueno. A la una y media. Salí de aquí. Me acosté como las dos. Bendito momento. En el que he decidido. Hacer empanada. Dios. Hasta fría. No sé si es que está tremenda. Que diría que sí. O que estoy en brindad. Que diría que también. Bueno chicas. Pues hasta aquí. La chapa de hoy. Me voy a dormir. Que como. Entendréis. Estoy agotada. Me atrevería a decir. Que lo peor. Peor. Ya. Me lo he quitado hoy. Así que bueno. Mañana más. Y mejor. Hoy me he despertado. Y no podía con mi vida. No he ido a ciclo. Por supuesto. Y ahora estoy. Trabajando un poco. Que tengo que. Ir hoy. A las Rozas Village. Por una acción. Y tengo que terminar. Unas cosas antes. Así que nada. Voy a quedarme en el sofá. Porque no puedo con mi alma. Os tengo que decir. Que esta noche. He pasado frío. O sea. Me he tenido que echar la manta. Y hacía que no. Se acaba esta manta. Como desde febrero. Estoy vaciando ya. Este armario. Porque. Bueno. Está cómoda. Porque se la va a quedar. La siguiente inquilina. Así que nada. Por ahí tengo la ropa interior. Y bueno. Esto. Sigue todo lleno. Las joyas. No sé qué voy a hacer. Para llevármelas. Sin liarla. Para mí. He venido un rato. A la UCI. Para terminar. Voy a maquillarme de una vez. Para irme decente. Luego a las rozas. Mañana me tengo que hacer limpieza. Profunda. Profunda. O sea. Ya he ido como limpiando los cajones que iba vaciando. Pero todo el suelo. Los muebles. Encimeras. Puertas. Ay. Jesús. Bueno. Hemos venido a las rozas. Que ya os había contado que tenía una acción aquí. Me está probando ropa. No sabéis qué bonita. Os la subí a Instagram. Y voy a entrar ahora a una de mis tiendas favoritas. Que no os lo vais a esperar. Pero soy fan. Y nos vamos a comer. Que ya son las dos y media. Y empiezo a tener ahí un agujero. Los huevos ya se me han bajado los pies. Bueno mi debilidad es todo lo que hay en esta tienda. Así que si me quieres me puedes regalar lo que quieras de Le Creuset. Porque o sea tiene mi nombre. Lo veis ¿no? Pones a la base de dedos. Ya estoy en casa. Ya he hecho hoy todos mis quehaceres. Son las seis. Y ahora ya volvemos a esto. Volvemos abajo al lío. Voy a ponerme a limpiar esta zona que la he despejado ya. Este armario también me queda por vaciarlo. Pero ya me falta menos. Me he apuntado a las ocho a boost. Porque me da mucha pereza. Pero sé que me va a sentar súper bien. Porque estoy ahora mismo un poco agobiada. Porque he hablado con Raúl. De mudanzas castilla. Y mañana vienen a las nueve. Ahí va a ser cosas. Entonces tengo que despejar ¿vale? Tengo que evacuar. Voy a poner todo en bolsas. Es que mira os enseño que ya aquí tengo bastantes. Ahora voy a aprovechar y voy a ir como poniendo bolsas y montoncitos. Y luego ya hago los viajes. Bueno chicas. Como me voy a poner a sudar. Me voy a cambiar de ropa y me voy a lavar la cara. Incluso igual me doy una ducha. Así que antes voy a enseñaros dos cosas que me han llegado muy especiales. La primera de todas es esta de Telva. Que obviamente sé lo que va a ser. Es la Telva de Agosto con el Neceser de The Vila Concept. Que me encanta, me hace muchísima ilusión. Y lo otro es esta bolsa que estáis viendo. De Lulas Lulas. Vamos a ver. Me encanta. Si veis que la imagen se mueve es porque estáis literalmente apoyados sobre el tapón de una botella. Y hay como un poco de viento. Me encanta. Yo le dije a Lourdes que me mandara las combinaciones ya hechas. Porque la que mejor las hace es ella. Y de hecho en su web de Lulas tienen ya las combinaciones hechas para que no os liéis ni os dejéis de Cristos. Vamos. Joder, creo que no los voy a abrir porque es que los voy a tener que volver a embalar ahora para guardarlos. Ah, mira. Este más pequeñito. Me gusta. Es que luego si tengo todos grandes como que no los puedo combinar entre ellos. And the last one. Mirad que guay. Ay, me encanta. Bueno, voy a dejar ya de perder el tiempo. Por Dios, me estoy moviendo. Tengo que ponerme. Vamos a ello. Vamos a seguir mudándonos. Nuevo vestido de deporte para irme directa a Boost. En cuanto deje esto, así no hay excusas. Entrenamiento terminado. Me ha sentado tan bien. Voy ahora a casa y creo que voy a hacer como un par de rondas en moto y luego ya camino. De verdad, o sea, estoy. Gente, estamos vivos. He conseguido hacer dos viajes en moto. Cada uno como con cuatro bolsas. Una en el maletero, una en cada brazo y una entre las piernas. Y ahora voy a vaciar la maleta que he traído antes, antes de ir a Boost. Y me voy a volver andando con la maleta. Y ya está prácticamente todo en bolsas. He sacado todo el canapé de la cama. Me quedan un par de sandalias y productos. Y el canapé del sofá. Que eso no me urge tanto porque el sofá se queda aquí. Y entonces mañana viene la primera hora de Maltas Castilla. Pero bueno, luego podré seguir con las últimas cosas antes de quedar con la otra chica para darle las llaves del piso. Así que nada, me voy a ir a dormir. Son casi las doce. Y mañana será otro día. Ya mañana por fin podré terminar esta tortura. Buenas noches. Buenos días, mundo. Me voy a hacer un café y me voy pitando que quedara las siete y media con un cante en Gregorio Barañón para correr. Pues voy a hacer una reflexión absurda. Pero qué fuerte como cambia en la hora de los días. Es decir, la luz a la hora de los días. Llevo dos meses o tres levantándome. Y aquí ya hay un solazo que te quieres morir. Y hoy me he levantado y digo, ¿cómo? ¿Está en un lado? No, no, no salió el sol. Mirad, mi chica. Viene a recogerme. Yo pensaba que iba a venir corriendo como yo. Y me viene el moto. Bueno, ya estoy en casa y han llegado mis chicos que cuando yo he llegado ya estaban esperándome. Así que nada, ahora sí que sí empieza oficialmente la mudanza. Vamos desalojando mi cafetera querida. Bueno, esto ya está más o menos vacío. Me voy a dar una ducha que quiero poner una lavadora de lo que tengo en la lavadora y otra lavadora de toallas para ya llevarme como las toallas y eso limpio. Y me voy a poner a pasar la escoba, fregona y demás. Y ya estaría. Mirad, mi habitación ya limpia, 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 vacía. Aquí estas últimas cosas que esta mierda se me ha olvidado meterla en el camión de mudanzas. Y por aquí me voy a llevar esta bolsita de Ikea. Esto también está vacío. Sigamos. Os enseño esto. Ya está por aquí. Esta habitación está ya a reventar. Veréis el día que tenga que sacar todo y meterlo en su sitio. Mirad, qué bonito. Tú no sabes qué no sales, tú no sabes. Si sales, no pasa nada. Hombre, y si sales, mejor. Aquí no tenemos nada. Yo despido mi cocina como una señora que yo soy. Unos berberechos que tenía congelados y si no, pues los iba a echar a perder. Bueno, ha venido mi compi de la semana a comer conmigo. ¿Quién? ¿Quién? No sé, una murciana. Última comida. En la casita. En la terracita. En la casita. Y me voy a Tuvia Aguilar que hoy tengo Indioa y de verdad, o sea, no os puedo explicar lo que me apetece. Ya estoy en casa lista para recoger la que espero que sea la última bolsa. Voy a hacer otro paseo al contenedor, pero bueno, vamos a ello. Último sunset aquí. Adiós, casita. Nos vemos pronto. Bueno, pues ya estoy en casa de Candela. Que justo mañana a las dos ella se va a Mallorca y a Menorca, pero las dos volamos como a las 6.30 y 7 de la mañana. Así que hoy me coge aquí y de verdad, o sea, vosotros estáis viendo esto como spots, pero de verdad que los desplazamientos y las gestiones entre una cosa y otra están siendo horribles. Pues, o sea, esta última hora de la tarde ha sido, os podéis imaginar, dejar un piso lo que es. Bueno, pues nos vamos a dormir. Como no, tenía que terminar el día y el vlog con mi pesiseta.